Buenas tardes, noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más, estamos muy contentos de poder estar con todos ustedes, y pues listos para platicar con una gran luchadora que tenemos de invitada el día de hoy, así que agradecerles a todos por el apoyo que nos brinda, síganos en todas las redes sociales, aparecemos como Arena Luchas, y ya está por aquí nuestro car, y pues gracias a todos ustedes por el apoyo que nos brindan, en todas las redes sociales, pues bueno, sigan a nuestra gran invitada el día de hoy, ahorita se comunica con nosotros para poder platicar sus comentarios, sus preguntas, y muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, me escuchas también. Ok, ok, aquí estamos bien, al parecer todo está bien para iniciar, vamos a arrancar con una gran luchadora, joven luchadora, con muchísimo talento, por eso está apareciendo en carteleras importantes, por eso la están llamando en promotoras de diversos lugares, y nos da mucho gusto, y nos da bastante honor tener aquí a Susy Love, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la invitación, y también gracias a los que nos están viendo, pues en esa transmisión vía Instagram, desde tu página, Arena Luchas, pues muchas gracias y contenta de estar acá. Ok, bueno, me presento, mi nombre es Alexander, antes que nada, y pues bueno, para arrancar, diciéndole a la gente que envíe sus preguntas, comentarios, los vamos a ir leyendo conforme vayan apareciendo, y si son muchos, pues una disculpa, porque luego aparecen bastantes, y no podemos leerlos todos al mismo tiempo. Pero Susy Love, para arrancar, ahora sí que por el principio, cuéntanos, ¿cómo nace tu gusto por la lucha libre? ¿Tienes familia luchística? ¿Cómo surge el amor y pasión por este deporte? Bueno, realmente, el amor por la lucha libre surge en la adolescencia, tenía aproximadamente 14 años, y pues fue mera casualidad que yo llegué a un evento de lucha libre en vivo, nunca lo había visto por televisión, y mucho menos, pero fue cuando tenía 14 años aproximadamente, fui a un evento en vivo, y ahí me gustó, posteriormente, pero nunca pensé que lo fuera a practicar, posteriormente, en una ocasión de encontrar en un gimnasio donde daban lucha libre, y me llegó la curiosidad, dije, bueno, yo quiero practicar eso, pero hasta ahí, o sea, nunca pensé que realmente fuera a debutar, o me fuera a convertir en luchadora, pero desde ese momento, era en el 2008, pues hasta la fecha ya no, no me alejé nunca de la lucha libre. Muy bien, ¿recuerdas a quién viste en aquella ocasión que te llamó la atención este deporte? Claro que sí, me acuerdo que ese día estuvo luchando Conan, también estuvo el vampiro canadiense, y de mujeres creo que estaba Tiffany y Estrellita, si no me acuerdo, pero del vampiro y de Conan sí me acuerdo perfectamente. ¿Y de pequeña no te gustaba la lucha libre? ¿Por la cabeza no te pasaba este deporte? No, de pequeña no me gustaba la lucha libre, recuerdo que a mis hermanos les gustaba en ese tiempo mucho la lucha, y yo era como que el pleito de que no quería que la pusieran en la tele, que no me gustaba, y así, hasta los 14 años fue cuando, pues fui a un evento en vivo, y ahí me gustó. Ok, hablando un poquito de la infancia de Susi Love, ¿cómo era Susi Love de pequeña? ¿Era traviesa, era más tímida, quieta, cómo eras? Eh, tímida, no, nunca lo fui, este, era, pues realmente era como que desde niña muy líder, porque era de, entre mi familia de las mayores, entonces siempre tenía un buen de polimitas atrás de mí, y pues yo era como que la que llevaba el mando de los juegos, y tenía muchas ocurrencias, jugaba mil cosas, este, y bueno, por ahí andaba yo siempre liderando todo. Muy bien. Bueno, ya pasando a esta etapa de la adolescencia, y que a los 14 años ves la lucha libre, y te llama la atención, ¿cuándo vas a tu primer entrenamiento, qué pasa por tu mente? Decir, de plano, sí quiero esto, quiero hacer esto, o cómo, cómo fue ese acercamiento al gimnasio, o con algún profesor? Realmente cuando inicié entrenar fue como que, ah, pues quiero hacer ejercicio, quiero practicar un deporte, y vamos a ver qué pasa. Y pues ya fue desde el primer día que me tuve, que me sumí por primera vez a un ring, y me pusieron a hacer algunas, pues algunas cosas que realmente se me facilitaban, entonces fue como que, ah, pues sí me gusta, voy a seguir viniendo. Y fue así poco a poco que fui aprendiendo a hacer cosas, después me debutaron muy, muy pronto al mes me debutaron, y ya de ahí ahora sí empecé a ver lucha en la tele, empecé a relacionarme un poquito más, sobre todo lo que me llamaba mucho la atención siempre era como que el vestuario que iba a usar era como que lo que me apasionaba mucho, me recuerdo que estaba en la fecundaria, entonces la mayor parte del tiempo siempre estaba pensando, y qué me voy a poner, y qué colores, y toda esa magia fue la que me, pues la que me enganchó realmente a esto. ¿Recuerdas de aquellas dolencias de tus primeras clases de entrenamiento? Pues realmente era muy joven, entonces pues cuando eres joven aguantas de todo, y pues de repente, pues como era muy joven tampoco tenía miedo a hacer nada, entonces de repente sí tenía accidentes fuertes, y era cuando pues siempre traía lesiones, pero realmente del deporte siempre lo, yo siempre aguantaba todo. Hablas de que pues tu intención era practicar un deporte, ¿practicaste algún otro deporte aparte de la lucha libre? El primero fue la lucha libre, después practiqué lucha olímpica, practiqué después tocho bandera, practiqué judo, ¿qué más? Artes marciales un poco, pues diferentes, pero realmente nunca dejé otra lucha libre, o sea, siempre estuve en lucha libre, y cuando tenía tiempo pues iba a otros deportes. ¿Qué crees tú, Susi, que fue lo que te atrapó para ir por tu vida, para no inclinarte hacia otros deportes? Yo creo que realmente es la magia que llevas, la conexión que tienes con los aficionados, todo este mundo de colores, de brillos, de luces, todo eso fue como que lo que me enamoró, donde puedes realmente combinar todo. Muy bien, y ya cuando tomas la decisión a lo mejor, pues tu familia te veía entrenar, te veía que ibas a tus entrenamientos, pero ¿qué pasa o qué dice la familia cuando tú dices, ya quiero dedicarme a esto, quiero que la lucha libre pues sea pues una profesión? ¿Cómo fue el apoyo de la familia? Pues cuando inicié realmente creyeron que era como que algo pasajero, como de esos que entraba a diferentes, no sé, a danza, baile, todo eso, como que era pues pasajero. Entonces al inicio, ah, pues tu padre, que lo practique. Pero cuando se dio un punto como que ya era más en serio, que ya iba a debutar, que ya estaba como muy comprometida en nada, que no fuera la lucha, sí, un poco como que se oponían, porque bueno, soy la única mujer en mi familia, entonces no era como que lo que querían para mí, pero bueno, realmente nunca me pudieron convencer de que me cambiara a nada, porque sí tenía días que, métete a otra cosa, mira, que yo te lo pago, que si no, nada, que esto, que aquello, y nunca dejé la lucha. Entonces, pues bueno, hasta la fecha casi yo. Oh, no te escucho. ¿Ya me escuchas? Ya, ya te escucho. Ok, ahí estamos. Bueno, pues volviendo al tema de tus entrenamientos, ¿quién fue tu primer profesor? Ráfaga. Ráfaga, que en paz descanse en Zacatecas, en la arena Ráfaga, en el gimnasio Marcelino González, fueron mis inicios. Entonces, estuve ahí de lleno aproximadamente cinco años, antes de empezar a viajar a Monterrey, a abrirme como que puertas ya a nivel nacional. Estuve como que de lleno, de lunes a viernes, siempre, siempre ahí en la arena Ráfaga. ¿Cuánto tiempo entrenabas al día? Los entrenamientos, pues, yo creo que eran como cuatro horas, pues realmente, sí, como que de las siete, diez de la noche, pero a veces, ya cuando estaba en otros deportes, pues era todo el día, salía de la escuela, y me iba a la olímpica, o me iba al gimnasio, y después a lucha, pero así como que toda la tarde. ¿Eres originaria de Zacatecas? Sí, de Zacatecas. Muy bien. ¿Para tus entrenamientos y tu debut? ¿Tu debut fue en Zacatecas? Fue en el municipio de Tlantenango, Zacatecas, en un evento de, bueno, iban algunos luchadores de triple A en ese evento. Muy bien. Bueno, y antes de tu debut, ¿quién te da la noticia que vas a debutar? ¿Quién te habla? ¿Cómo te programaron? No, pues, fue mi profesor de Kera, va a haber evento, y quiero que luches, y ya, así fue, sencillo. ¿Y qué pasó por tu mente? Pues, al inicio, bueno, hace mil años de eso ya, pero, pues, sí, como que todo era nuevo para mí, realmente yo no conocía nada de lucha libre, yo no conocía, yo no conocía historia de lucha libre, yo no conocía ni siquiera a los luchadores, solo, pues, de repente veía de la W, o ya muy famosos, la parca, vaya, pero así realmente de lucha no sabía nada. Y fue en el camino que fui aprendiendo a luchar y que fui aprendiendo, pues, todo este tema de la historia de la lucha libre. Entonces, cada vez me fui enganchando más y más. ¿Recuerdas en tu primera lucha quiénes eran tus rivales o quiénes iban de compañeros? ¿Perdón? ¿Que si recuerdas a tus rivales o compañeros de tu primera lucha? Pues, mi profesor, Rafa, una chica de Zacatecas que se llama Dark Lluvia, y creo que son los únicos que recuerdo. ¿Había nerviosismo antes de entrar al ring? Claro, siempre lo hay, inclusive hoy en día todavía igual o más nervios, siempre, siempre. Ahora que llevas, este, varios años de trayectoria, ¿sigues teniendo algún ritual para entrar al ring o solo subes así? No, claro que hay una preparación previa, aparte de lo deportivo, de lo físico, que tienes que prepararte bastante. Pues, obviamente, también antes de subir te preparas mentalmente, porque vaya, pues, es este, un deporte, pues, lleva muchísimos riesgos. Entonces, pues, sí, siempre hay que prepararnos, hay que subir concentrados a darlo todo. Y, bueno, no es un juego, no es como que, ah, lucho y bye, ¿no? Hay que dejar ahí arriba el corazón, dejarlo todo. Muy bien. Volviendo a esa parte de los entrenamientos, ¿eras la única mujer en el grupo o había más mujeres? Éramos dos mujeres. En algunas ocasiones llegaba a ver otra chica, pero solo siempre las que estábamos ahí éramos dos. O sea, que te comento, Lluvia y yo, siempre, siempre. Entonces, pues, eso nos obligaba a entrenar con hombres. Toda mi vida, pues, he entrenado con hombres, con hombres, con hombres. Entonces, eso también te va, te va dando otro tipo de visión. Así es. ¿Y no tuviste algún problema de discriminación en el sentido que a lo mejor no quisieran entrenar contigo? O que a lo mejor sintieras que los golpes no eran tan fuertes hacia ti. Bueno, sí recuerdo que al inicio tenía compañeros ahí en la arena que, como te comento, yo no sabía mucho de lucha, no era del medio. Pues, de mi familia nadie se dedica a la lucha. Como que así no confiaban en ti, como que hay vieja que o ella porque no sabe nada de lucha y así. Pero, pues, aún así siempre, pues, siempre sacaba como que la agarra y todo siempre salía bien. Entonces, pues, poco a poco fui sobresaliendo, ellos se fueron quedando y, pues, bueno, acá siguimos nosotros. Muy bien. Y en la fecha de tu debut, ¿cuánto tiempo tardaste para poder salir a otras ciudades? Cuando debuté, pues, recorriamos lo que era Zacatecas, Aguascalientes o San Luis con mi profesor. Y ya para yo sola empezar a moverme fueron como, ¿cuántos años? Sí, como cinco años y ya después ya yo sola empecé a viajar y a luchar. Muy bien. Pregunta que, ¿cuánto tiempo tardaste entrenando para ya poder tener tu primera lucha? No te escuché, perdón. ¿Cuánto tiempo tardaste entrenando para ya poder tener tu primera lucha para debutar? Realmente mi primera lucha la tuve como al mes que entrené, que empecé a entrenar. Mi primera lucha. Ya profesionalmente, carteles grandes y todo eso como año y medio. Ok, muy bien. Saludos a toda la gente que se sigue conectando. Preguntan acerca de... Las luchas en Zacatecas, las luchas son espacios grandes, espacios pequeños. Las luchas en Zacatecas son espacios pequeños, hay arenas grandes, lugares chicos. Cuando yo inicié eran solo dos arenas donde yo entrenaba y otra más. Realmente allá nunca se vio como que muy profesionalmente la lucha, había eventos cada mes, cada dos meses. No era como que muy constante o no había mucho compromiso, no sé si de parte de la afición o de los luchadores. Pero ahora que, bueno, ya no estoy allá, pero me he dado cuenta que ahora pues ya hay más arenas. Inclusive hay chicos que le están dando con todo, que ahora sí se escucha ya el nombre de Zacatecas más fuerte a nivel nacional. Como que ya están más comprometidos y pues ya se ve más el talento de allá. Inclusive pues se ven más comprometidos los chicos y también la afición. ¿Cuándo fue la última vez que luchaste en Zacatecas? ¿Cuándo fue? Yo creo que ya hace como un año. No recuerdo realmente. ¿Y cuál es tu sentir de regresar a luchar en Zacatecas? Pues me da gusto porque veo a mi familia o a compañeros ahí. Y pues sí, es como que un sentimiento especial de las plazas que más emociones consigo de estar ahí. Muy bien, Souljoker comenta. ¿Cuál es el triunfo más grande que has tenido en tu carrera? El triunfo más grande. Yo creo que el hecho de ver estrellas en televisión y admirarlas y que de repente te toca estar con ellas o enfrentarlas arriba de un ring. Yo creo que esa satisfacción de ya estar a su lado, yo creo que es de las más grandes. Muy bien, ahora volviendo al tema de tu nombre, ¿cómo eliges tu nombre? ¿Tuviste algunas otras alternativas? Cuando yo empecé a luchar por mi profesor, que le llamaban el bombón, realmente me pusieron a mí la bombona. Y así luché algunos años, inclusive tenía máscara. Después cuando empiezo a ir a Monterrey a la femenil, empiezo a trabajar allá como bombona love. Yo pierdo la máscara y decido quedarme como Susy, realmente porque, pues no sé, siempre me era como que algo que me sentía más familiarizada que me dijeran Susy como toda la vida. Me han dicho o realmente por mi nombre, solo dejé así como Susy Love. Y hoy en día pues me gusta, me siento cómoda y pues estoy muy feliz con el nombre. Muy bien, íbamos más adelantito a hablar sobre ese tema, pero lo vamos a retomar ahora que lo mencionaste. El tema de la máscara, ¿cómo fue esa parte de luchar con máscara? ¿Cómo ves esa etapa de tu etapa profesional, pues como luchadora enmascarada? Pues fue padre, te comento, fue cuando yo iniciaba y no sabía mucho sobre lucha, pero pues aprendí como que a llevar esa incógnita y a llevarle ese respeto a una máscara. Y era muy cómodo, me gustaba mucho que te ponías tu máscara y pues ya eras otra persona, entrabas en tu personaje y fue muy, muy padre. Fueron, pues sí, como siete años que estuve con ella. Muy bien, y al momento de perder la máscara, ¿qué pasaba por tu mente? Yo creo que fue de los momentos donde más valor le he dado a mí la máscara porque, pues como que en esos momentos recuerdo que cuando estaba diciendo mi nombre, cuánto tiempo llevaba luchadora y todo este show. Tenía muchos, muchos sentimientos encontrados, realmente creo que me quería bajar del rino, quitarmela. O sea, sí, no fue fácil, como que no veía la magnitud que lleva el tener una máscara hasta ese momento, pero ya no había nada que hacer. Pero después de eso creo que le vino también bien a mi carrera y hoy en día pues me siento feliz y me siento muy cómoda sin máscara. ¿Llegas a pensar que ese momento sí podría ser como que el fin de tu carrera luchístico? Que sí, podría ser, perdón. Si pensaste que perder la máscara podría ser el final de tu carrera luchística. No, creo que nunca lo pensé porque siempre he confiado en mí, entonces siempre he tenido visiones muy grandes, entonces no es como que, no era como que para mí, o en mi mente no estaba como que eso fuera un limitante, ya no tener máscara. ¿Recuerdas la fecha de esa lucha, de esa función? No, realmente creo que ya la olvidé. Fue en Monterrey en la femenil, en un aniversario, no sé si lo recuerdo, fue en diciembre, hace ocho años. Muy bien, ¿y cómo retomar un nuevo personaje? ¿Cómo tomar y reinventarse en cuanto a la imagen, en cuanto a tu nombre? Creo que eso ha pasado a través de los años, porque cuando pierdo mi máscara, pues sigo siendo, sigo luchando con la inviscencia, claro, aprender a ya no portar la máscara, y de ahí poco a poco creo que el personaje de Cecilop ha ido evolucionando poco a poco, pero en cuanto a, pues he tenido más visión en la lucha libre, o he tenido más personas que me han ido aconsejando, o que he visto desde otros puntos de vista de la lucha, entonces es como que vas transformando tu personaje, vas aprendiendo, y bueno, pues cada vez nos enfocamos en vernos mejor, en ser mejores arriba de un ring. Así es, bueno, sabemos que en la lucha libre hay veces que los luchadores pierden una máscara, y pues toman otro personaje y se vuelven a enmascarar, ¿Hubo alguna oferta para ti de ese tipo, de que te enmascararas de nuevo? Ah, oferta tal cual, no, pero sí compañeros me lo proponían, como que, oye, no te gustaría, pero como iniciativa mía, pero siempre les dije, pues estaría padre, pero me siento a gusto así, entonces siento que, pues que la esencia de Cecilop, entonces, no sé. Sería en algún sentido, pues, sería cuestión de pensarlo, no estoy cerrada a ninguna posibilidad, pero hoy en día me siento muy cómoda. Muy bien, por aquí José Cruz dice, ¿qué es lo que te ha dejado Susi Love? Creo que he aprendido muchísimo, como persona me ha dejado aprender mucho a crecer, a madurar, a saber que, pues que es un deporte también que te da mucha soledad, entonces tienes que aprender a lidiar con muchas cosas, estar lejos de la familia, de la casa, también pues a comprometerte y a ser disciplinada, porque si quieres llegar lejos, pues siempre es estar casi 24-7 en entrenamientos, en alimentación, en prepararte, o sea, no hay como que un descanso. Siempre tienes que tener, pues, siga la meta y la visión de superarte día con día. ¿Ahora actualmente estás radicando en la Ciudad de México? Así es, tengo un poco más de año radicando acá en la Ciudad de México, pues todo fue con la inquietud de mejorar, de venir a aprender un poco más de lucha libre, de ver diferentes panoramas, y pues me siento feliz acá. Antes de radicar en la Ciudad de México, ¿estuviste en alguna ciudad que no fuera Zacatecas? No, siempre he estado en Zacatecas, te comento, una temporada así, estuve mucho en Monterrey, pero nunca viví ahí. Muy bien, ¿y cuál es, este, qué es lo más difícil de dejar tu ciudad? Pues como te comento, el hecho de dejar amistades, de dejar familia, de dejar tu casa, de empezar, pues, una vida de cero, en un lugar donde no conoces, donde no, pues, no tienes, conoce a compañeros de lucha libre, pero de ahí en más, pues nada, es como empezar de cero, pero, pues, te da también el tiempo de enfocarte en lo que vienes a hacer acá. Así es, y en este lapso que has estado en la Ciudad de México, ¿cómo sientes o cómo crees que te ha ido? Pues, realmente, he tenido como que por ahí algunas lecciones que me han impedido avanzar como yo quisiera, pero hoy en día me siento feliz, creo que acá es otro mundo totalmente diferente, ves la lucha ya desde otra perspectiva, y pues me siento feliz de estar mejorando día con día. También de haber conocido, pues, grandes profesores, que, claro, siempre te dejan, te dejan lo mejor, grandes aprendizajes. ¿Qué otros profesores has tenido en tu carrera? Bueno, como ya lo comentábamos, pues, inicié con Ráfaga en Zacatecas, después llego acá con el profesor Chessman, estaba entrenando con Chessman, con Skyde, con Bandido, creo que son con los que más he entrenado. Muy bien, ¿cuál ha sido la experiencia de tener a estos profesores en tu carrera? Pues, que cada uno tiene una misión totalmente diferente, cada uno tiene un estilo único, entonces, pues, vas tomando lo mejor de cada uno, y al fin y al cabo, pues, tú vas logrando tu propia historia, tu propia esencia, pero, claro, te digo, pues, llevando de la mano los aprendizajes que te puedan dejar. Muy bien, por aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué es lo que cambiarías en la lucha libre femenil, al igual que la varonil? Bueno, hoy en día creo que se ve un poquito ya más comprometidas a las chicas, estamos cada vez más enfocadas en llegar a un lugar lejos o llevar el nombre de las mujeres dentro de la lucha libre lejos, pero yo creo que, pues, igual la visión de la disciplina siempre es muy bueno que estemos comprometidas 100%, porque, pues, eso siempre se va a notar arriba de un ring, en todo, en imagen, en movimientos, en todo, entonces, pues, yo creo que la base es la disciplina, y no verlo como que ya llegué y se pierde ese aspecto, creo que siempre debe existir, en tanto hombres como mujeres. Muy bien, hasta ahorita, ¿cuál crees que han sido tus tres luchas más importantes en toda tu carrera? Híjole, pues, he tenido varias que han sido como que para mí que ven muy imponentes y a la vez muy satisfactorias. ¿Cuáles serán? Pues, yo creo que una que me marcó por el hecho de nación cuando me enfrenté a la señora Rosa Moreno, porque, pues, no lo sabíamos, pero esa fue su última lucha que dio, entonces, y es la primera vez que yo me enfrentaba a ella, entonces, pues, me siento afortunada de haber podido enfrentarme a ella, y, pues, por ello quedó marcada esa lucha en mi carrera. Pues, obviamente, cuando perdí mi máscara, porque ahí, pues, todo cambió, el panorama, ya hoy en día, pues, es algo totalmente diferente. Y no sé si te puedo decir mi primera o de mis últimas. Pues, igual la que tuve aquí en mi lucha, que en el torneo, pues, el hecho de haber sido la única mujer, yo creo que también es una satisfacción muy grande. Me sentí muy a gusto, fue un gran reto. Y, bueno, es de las que se quedarán en la historia. Así es. ¿Qué representa para ti estar en Nación Lucha Libre? Que al final le cuento, ese es un proyecto que ya no pudo avanzar, pero realmente es un proyecto que sí queda marcado en la historia de la lucha libre, y, pues, sobre todo, que es una, a pesar de que ya no está, fue una ventana muy importante para muchos luchadores independientes. Claro, bueno, en lo personal, esta temporada que, cuando estaba, digamos que en esa temporada yo no estaba tan de lleno en la lucha libre, porque en mi vida estaba enfocada un poquito en otro trabajo, y en el momento que me llaman para preguntarme si quiero participar, pues, te comento, yo no estaba al 100% en la lucha libre, entonces me sentí muy afortunada de que me hayan tomado en cuenta, y también fue un aspecto muy importante para que yo decidiera el dedicarme al 100% a la lucha libre. O sea, como que dije, wow, me encantó estar en ese proyecto, y dije, quiero seguir en este tipo de empresas, quiero seguir en este tipo de luchas, así que, pues, decidí comprometerme al 100% y viajar a la Ciudad de México para seguirme preparando. Muy bien, pregunta, ¿a qué luchadores admiras actualmente? Bueno, bastante, pues, hay demasiados, muy buenos, que me gustaría seguirle los pasos de las chicas, y bueno, en cuanto a femenil, pues, ya lo comentaba, Rosa Moreno fue una de las que me tocó ver de niña en la televisión, y del hecho después enfrentarte a ella, pues, fue una satisfacción muy grande. También las Apache me parece que son unas luchadoras muy, muy preparadas. Este, Ayako, como que manejan diferentes estilos. Este, y pues, claro, el hecho de algún día enfrentarte con ellas, o de al menos querer estar cerca de su nivel, yo creo que es de lo que más motiva. Muy bien. Háblanos, bueno, también preguntan de títulos, campeonatos. Sí. No, ya te escucho. ¿Tú me escucho? Creo que ya se fue otra vez el audio. ¿Me escuchas? Ya, ya te escucho. Preguntan acerca de campeonatos. Eh, campeonatos, pues, no he tenido la fortuna de tener algún campeonato aún. Hace poco tenía por ahí una rivalidad por el campeonato de Big Bear Zacatecas, pero bueno, pasó todo este tema de pandemia y pararon los eventos, paró la rivalidad y, pues, ya no se pudo concretar nada. Esperamos que más adelante se vea. ¿Posiblemente pueda ser este domingo? ¿Este domingo? ¿En Zacatecas? ¿Del que te comento? No, en Zacatecas todavía no regresa todo eso que te comentabas. ¿No tienes función este domingo? ¿O estoy mal informando aquí a la audiencia? Este domingo tengo, 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 pero no en Zacatecas. ¿Cómo te refiero a títulos, a luchas de campeonato? ¿De campeonato? No. Por ahora no hay ninguna. No, ahorita no tenemos aún rivalidades, pero bueno, estamos en espera de todo lo que pueda llegar, pues, estamos siempre en la mejor disposición y con todas las ganas de demostrar que estamos ya preparadas para este tipo de retos. Después de la caída de tu máscara, ¿alguien te ha retado por la cabellera? ¿Rivalidades? No, no he tenido todavía por la cabellera. Pero si alguien, obviamente, se acerca y te pide el reto, un duelo, ¿sí lo aceptas? Bueno, pues, para mí es algo muy sagrado hoy en día, pues, mi cabello. Tanto muchísimo como también el lado de la vanidad, ¿no? Diferente en las chicas que en los chicos, pero, pues, creo que me siento segura, me siento confiada de la luchadora que soy, entonces, pues, creo que miedo no hay, entonces, pues, siempre, te digo, siempre abiertas a los retos. Dejando a un lado la parte del personaje de la luchadora, como persona, ¿cómo se vería Susie Love sin cabello? Pues, bueno, no es como que tampoco que se vaya a acabar el mundo, porque, pues, siempre hay alternativas y siempre se puede mejorar de mil aspectos. O sea, no es algo que me gustaría, pero tampoco se acabaría el mundo. Siempre hay que innovar, hay que avanzar. Muy bien, también, este, nos hablabas de esa lucha que hubo en el Bandidos Gym, que agradecemos a Big Lucha, a Bandidos Gym, por la oportunidad de cubrir ese evento, que la verdad, diste una buena lucha y también fue una sorpresa, porque, pues, en el torneo no estaban anunciados los luchadores que iban a estar, todos eran sorpresas al final de cuentas, pero eras la única mujer y, pues, dejaste con un buen sabor de boca para todos, porque sí, era de las posibles ganadoras al título, no te lo llevaste, pero, pues, ¿qué representa para ti esa lucha que al final de cuentas, pues, sí te ponen en la vista de muchas personas? Porque habían muchas personas en el evento y, aparte, pues, muchas personas vía streaming estaban viendo igual la batalla. Así es, como te comento, pues, una satisfacción muy grande y también un gran reto, porque, pues, estaba enfrentándome a grandes luchadores y, pues, realmente, pues, no se compara la fuerza de un hombre a una mujer, aunque estamos preparados de la misma forma, pero, bueno, pedí lo mejor, dejé el corazón ahí arriba y creo que, pues, es lo que se pudo ver en las cámaras y también a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos. Por aquí preguntan, ¿con quién te gustaría tener la rivalidad de apuesta? ¿Con quién? Pues, te comento, y apenas regresando de pandemia, creo que rivalidades fuertes o que me gusta continuar, aún no, pero, pues, hay que pensar, es una buena pregunta. Muy bien, pues, si no, que vayan haciendo fila las luchadoras. Amante de la lucha libre incógnito dice, muy buenas noches. Arena Lucha, saludos para Susi Love. Dice, pregunta, ¿es ruda o técnica? Técnica. Técnica. Toda mi vida he trabajado como técnica. ¿Y para cuándo el bando rudo? Pues, por ahí, de repente, ya se nos, le estamos agarrando un poquito al gusto también, pero, pues, no sé, vamos viendo, vamos viendo, este, cómo va evolucionando Susi Love. En tu trayectoria, como comentas, ¿has sido técnica? ¿De verdad no ha habido ese interés por ser ruda? ¿En el futuro? Pues, sí, realmente, sí me he visto como ruda, pero, sí, ahorita, pues, disfruto ser técnica y es en lo que estoy enfocada, tratando de mejorar cada día, pero, bueno, siempre hay sorpresas, no sabemos que, que venga después, así que, pues, todo puede pasar. Así es. Hablando del tema de la pandemia, ¿cómo toma para Susi Love esta pandemia que parecía que a lo mejor iban a ser unos días desde el principio, que a lo mejor no iba a ser tanto tiempo? Pues, la pandemia aún sigue, ni siquiera ha terminado. Pero, ¿cómo fue este proceso de pandemia que ha durado más de un año? Bueno, como lo comentas, yo ya estaba viviendo aquí en la Ciudad de México, la noticia de la pandemia, pues, yo decido regresarme a mi casa, pero igual yo pensé que me iba por un mes, máximo dos, y terminé estando allá seis meses. Entonces, sí, era, era un poquito difícil, porque en el momento, pues, que tomo la decisión de venir acá, pues, me tengo que regresar por todo este tema, pero, bueno, siempre esperando, esperando que pudiera regresar, y así se hizo hace un año, y bueno, acá seguimos. Y para la persona que está detrás de Susi Love, ¿cómo fue este proceso de pandemia en el sentido de estrés, el no poder salir, no poder hacer las cosas que normalmente, pues, hace una persona? Pues, realmente, tan mal no la pasé, porque me fui a, a donde fui, pues, todo el tiempo la pasé con mi familia, con amigos, este, pues, no, no estuve sola, no me llegó tanto aquí, pero sí estaba el tema de que no podía entrenar lucha, y pues, es lo que me tenía como que un poco frustrada. ¿Cuánto tiempo pasaste sin entrenar? Eh, pues, seis meses, que se sacateca todo lo que fue de pandemia, seis meses. O sea, realmente no entrenar, o sea, sí salías a caminar, a correr, o algo por el estilo, o nada. Sí, todo el tiempo, la pandemia hice un ejercicio, eso sí, pero no me subí a un ritmo, hice nada de lucha libre, y pues, más porque, pues, no, allá no tengo amistades que sean relacionadas con el ámbito luchístico, entonces, allá mi vida totalmente es otra. Muy bien, ¿te tocó, este, luchar sin gente? Sí, sí, me tocó luchar en algunas ocasiones para eventos grabados, en lo que fue Arena Naucalpan, también en el Miplan, ¿dónde más te tocó? Creo que fueron los únicos lugares, pero, pues, no lo tomó tan malo, o sea, sí se extrañaba a la gente, pero, pues, también, no tenía que trabajar para las cámaras, entonces, pues, no, no fue tan malo. Ok, Ana PC nos comenta, hola, linda noche para todos, saludos, y Juan dice, ¿qué opinas de la lucha extrema, y si tienes la inquietud de luchar en ese terreno, o con alguien como Ludark, en Zona 23, o CZW? Sí, he tenido luchas extremas, hace muchos años, me tocó enfrentarme a Sádica, en la Femenil Monterrey, creo que fue la segunda lucha extrema que tuve en mi vida, he tenido dos. Pues, sí, es una realidad totalmente diferente, sí me sentía a gusto, sí me gustó, pero, creo que no es lo mío, creo que no, no está en mis planes volverme a dedicar a hacer lucha extrema. Solo lo hice, lo probé, y ya sé que es estar en una lucha extrema, pero creo que hasta ahí, no sé, no sé qué pasa después, te digo, nunca sabemos qué nos depara el destino. ¿Sí tienes algún artefacto favorito para usar en una lucha extrema? No, 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 creo que no, no es algo, no, creo que nunca lo he pensado. Ok, muy bien, por aquí tenemos un comentario, dice Ana PC, Susi Love es mi consentida porque es una chica con mucho talento, saludos. Muchas gracias, y muchos saludos también. Gracias a toda la gente que sigue apoyando y que sigue, dice, José Cruz, comenta, ¿qué es lo que te dejó Pasión Cristal? Vaya, fueron pocas ocasiones que me tocó convivir con ella en Zacatecas, recuerdo que estuvimos compartiendo una gira, y pues muchas risas, muchas risas porque era siempre alegría, siempre la buena vibra, creo que donde más me tocó convivir fue en esa gira, donde nos tocó pues estar en el hotel, estar aquí y estar allá a comer, todo, y pues súper divertido, creo que pura alegría, es lo que yo pude compartir. Muy bien, gracias, saludos a toda la gente que se sigue conectando, gracias por vernos, y pues bueno, volviendo al tema de tu carrera, volviendo al tema de tu carrera, si tuvieras la oportunidad de elegir a tres luchadoras para un mano a mano contigo, puede ser de cualquier época y puede ser de cualquier parte del mundo, ¿a qué luchadoras elegirías? Bueno, de otra época, pues yo creo que la señora Rosa Moreno, de las luchadoras grandes de hoy en día, Lady Maravilla, internacionalmente yo creo que Charlotte, yo creo que esas tres luchadoras sería como que algo, algo que sí ha estado en mis sueños. Muy bien, ahora, ¿qué representa para ti Big Lucha? Bueno, es una empresa que viene con todo, me siento feliz de que estén dando las oportunidades, de que nos ha costado, pero bueno, los frutos se están viendo poco a poco reflejados, y también pues una gran satisfacción, pues ser ese, como te comento, pues en ese evento, pues fue la única experiencia que me ha dejado también gran compromiso, de seguirme preparando día con día, y bueno, hoy en día es como que es feliz en el camino, después de todo el tema de la pandemia, pues es como que es feliz en el camino que dices, vaya tantos años de esfuerzo, por fin es como que se está viendo, y estoy feliz de pertenecer a esto, que aparte de todo, pues es una gran familia. Muy bien, preguntan que actualmente, ¿cuánto tiempo entrena Susi Love al día? Lucha, una o dos clases, o sea que de lucha son como dos o cuatro horas, más aparte pues otras dos horitas de pesas, y ya cuando hay cardio pues otra hora, alrededor de cinco horas podría decirse, al día. ¿Todos los días, o cuántos días a la semana? Sí, todos los días, en caso descansamos un día. Muy bien, también comentan que sí, ¿qué es lo más difícil de ser luchadora? Para mí lo más difícil ha sido estar lujos de mi familia, de mi casa, y también el hecho de que estamos expuestas a, bueno, tanto hombres como mujeres, estamos expuestas a lesiones, y pues es un tema muy difícil de llevarlo, porque bueno, pues tu cuerpo es la herramienta de tu trabajo, y de realizar esta, que al fin y al cabo es una, pues es tu pasión. Entonces es un momento cuando no puedes hacerlo por alguna lesión, yo creo que es de las cosas más difíciles de sobrellevar. ¿Qué lesiones has tenido en tu carrera? Durante mi carrera he tenido muchas, creo que en todo mi cuerpo, pero fuertes en mi rodilla, difícil de ligamentos, ha sido un tema que cada año me anda recordando, pero bueno, vamos saliendo ya hoy en día de la lesión, esperamos que ya no regrese nunca más. Ahí estamos, ¿sí me escuchas? Sí, ya te escucho. Ok, volviendo al tema, para conocer a Susy Love un poquito más a la persona, ¿te dedico por la lucha libre? ¿Tienes algún otro trabajo, alguna otra profesión? Ah, no te escucho. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ok, preguntaba si te dedicas, bueno, aparte de la lucha libre, ¿te dedicas a otra cosa, a otra profesión? ¿Trabajas en algo más? Hoy en día estoy dedicada 100% a la lucha libre, pero pues anteriormente sí estaba como que, pues en la escuela, después trabajando, entonces no era como que podía comprometerme. Pero pues mi pasión siempre es la lucha, así como que siento que, pues siempre hay tiempo para todo, entonces. Dentro de tus trabajos, sin mencionar todos y sin indagar mucho, ¿cuál ha sido tu trabajo favorito, aparte de la lucha libre? Aparte de la lucha libre, en la tele, trabajar en televisión. Ok, por aquí. En la conducción nacional, que más he disfrutado. Muy bien, por aquí preguntan, ¿qué país te gustaría ir a luchar? Estados Unidos. ¿Alguna empresa en específico o ser independiente? Pues hay muchas, muy, como que sueño, pero para empezar yo creo que independiente y ya después, que es lo que se pueda dar. Sí, porque normalmente, bueno, surgen estas preguntas que ha pasado varias veces, la voy a hacer en este momento, sin mencionar al específico, porque la han hecho varias veces, si triple A o Consejo Mundial. Triple A. Triple A. Por aquí, Juan, comenta, ¿tú crees que ha influenciado la WWE para que en México hoy en día los luchadores tengan cuerpos más atléticos? Claro, siempre es de gran motivación ver a otros compañeros que se esfuerzan por tener buen físico, por demostrar a la afición también, pues, una vida saludable que se muestra físicamente. Entonces, yo creo que hay un deseado en cuanto a motivación. Después, que se puede combinar el hecho de ser un buen luchador, una buena luchadora, y también llevar de la mano un buen físico. Sí, porque normalmente surge la ideología, tanto sea para hombre o mujer, decir que tiene un cuerpo atlético de que está bien formado, pero, pues, mucha gente piensa que hay luchadores que con cuerpos atléticos no saben luchar. Entonces, hay que romper ese estigma, porque se pueden combinar las cosas. Al final de cuentas, tienes el talento y tienes un buen físico, pues, no importa mucho de esa parte, pero sí hay gente que aún todavía piensa que los de cuerpos atléticos no luchan. Entonces, qué bueno que hay una generación de luchadores que le está cambiando el pensamiento al mismo público, y pues, eso se agradece. En cuanto a tus otras pasiones, Susilo, ¿cuáles son tus hobbies? Bueno, pues, hoy en día lo que más lucho es poder viajar a Zacatecas, ir a con la familia, y ya estando allá, pues, me gusta mucho estar en el campo, con los animales, los caballos, las motos, también las motos me gustan mucho. Ah, es de mis cosas favoritas. ¿Cuál es tu lugar favorito, aparte de tu ciudad natal de Zacatecas? ¿Cuál es tu lugar favorito de ahí? Monterrey. Monterrey es de mis ciudades favoritas. ¿Y lugares para visitar en Zacatecas? Jerez, Zacatecas, el centro histórico de Zacatecas, Tabasco, Zacatecas. Tiene muchas cosas. El Chique, por supuesto, también. Por ahí estuve viendo algunas fotos de un cerro. No sé si me equivoco el nombre, el cerro de la Bufa, algo así. Vi una foto, no he ido al lugar, pero no sé qué tan padre sea ese lugar para estar ahí. Es un lugar en Zacatecas que distrae realmente a la ciudad. Yo creo que cualquier turista que vaya a Zacatecas, obviamente tienen que ir al cerro de la Bufa. Porque, pues, de ahí basa mucho la historia de la ciudad. Muy bien. ¿Tienes alguna comida típica zacatecana favorita? Típica, las tostadas de Jerez. Y fuera de... Ok. Y fuera de la comida de Zacatecas, ¿tienes otra comida favorita? El sushi y los mariscos. Muy bien. Por aquí preguntan si tienes algún color favorito. El dorado, el negro y el color. En cuanto a tus equipos, ¿hay algún equipo favorito que tengas en cuanto a tu vestimenta para salir a luchar? Ah, de mis favoritos, sí, es una rosa de lentejuela o uno negro de una pieza. Muy bien. ¿Tienes algún gusto por algún género musical en específico? Pues sí, sí tengo ahí algunos. De repente, como que la actitud que traes o la actividad que está haciendo es lo que me gusta escuchar. Por ejemplo, para entrenar me gusta el reggaetón. Si voy a mi casa, pues allá escucho mucho banda. Depende de donde esté, pues no estoy cerrada en ningún género. Pero son de los que más. ¿Has ido a algunos conciertos? Claro, a muchísimos. Antes por mi trabajo es donde me la vivía en conciertos. Yo creo que, pues sí, a muchos ya hasta olvidarían a todos los que he ido. ¿Cuál es el concierto que más has disfrutado? ¿Cuál será? Es que han sido demasiados, no sé, cerca de 50. Creo que por mi trabajo me relacionaba nada más con lo que era tema de banda. Creo que Aislar también ha sido de los machos. Por aquí comentan, ¿alguna vez después de un encuentro en el rincón, algún rival se calentaron los ánimos que haya trascendido a vestidores? Sí ha pasado. Cuando llevas una perspectiva y no se puede cumplir en cuanto ya sea a la afición o a compañeras o a ti misma que, pues pasa, no sean lesiones o algo, pues sí te bajas un poquito desanimada. Pero bueno, no pasa nada, el mundo sigue y hay que seguir preparando. Muy bien. ¿Y cómo te recibe el público en las arenas o cuando hay convivencias y firma de autógrafos? ¿Qué muescas de cariño tiene el público contigo? Bueno, ya me siento muy feliz porque poco a poco van conociendo más sus love ya ahora, hoy en día, a los lugares que voy. Ya al menos hay una persona que sabe quién es su love, entonces es muy gratificante que se acerquen a ti, que te digan cosas. Inclusive algo que me pasa mucho de esta temporada que estoy mucho en Monterrey todavía, hay personas que inclusive me llevan fotos cuando usaba máscara o revistas de cuando yo iniciaba. O sea, entonces es muy padre todo esto porque ves que hay personas que a pesar de años llevan siguiendo tu carrera ya más de 10 años y pues ahí están como que al pie del pañón y saben qué has hecho en todo este tiempo. Y pues así son las cosas padres que se viven en todo este tipo de encuentros. Muy bien. Hablabas de salir a luchar en otras ciudades. ¿Hay alguna ciudad en México que no hayas visitado y que tengas interés o te gustaría estar en esa ciudad? Claro que sí, Tijuana. Yo creo que es de las que me gustaría próximamente. Espero que muy pronto poder pisar allá. Muy bien. Por aquí Big Lucha MX comenta saludos. Gracias por apoyar al talento Big Lucha. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y pues bueno, en este caso agradecerle a Susy Love por platicar un poco de su carrera. O sea, viendo a lo mejor hay personas que no piensan mucho a futuro. Susy Love, ¿cómo te ves en unos cinco años en el ámbito luchístico? Me veo en el extranjero. No sé, te digo, me gusta Estados Unidos, no sé qué país, pero creo que me veo en el extranjero. Ok. Hablabas de Estados Unidos, por ahí iguales, vi unos comentarios acerca si te gustaría estar en una empresa como WWE o si preferías All Elite o Ring of Honor. Híjole, pues como te comento, me gustaría primero ir de Independiente y ver que se pueda dar alguna calidad con alguna luchadora de allá y ya vimos de qué empresa es. Muy bien. Comentan que si tienes alguna película o serie favorita. Ah, sí, gracias. Me gustan mucho las películas animadas. También me gustan mucho, las de terror no las disfruto mucho, pero también me gustan mucho. ¿Cuál podría ser? Me gustan. ¿Tienes alguna favorita animada o de terror? La de Aladín me gusta mucho. ¿Cuál otra? Es que son muchas. No tengo como que en sí. Pero bueno, yo antes de ti también. Es un poco más romántica, pero sí me gusta eso también. Ok. Cuando hablábamos acerca de tus hobbies, mencionabas la música. ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta bailar? Me gusta más bailar que cantar. ¿Pero si cantas? Pues como todos en la recámara, pero ya de ahí en más, ya en público no. Ok, o sea, aquí no podrías cantar en vivo nada. No, creo que no, no lo disfrutaría. Ok, muy bien. Bueno, Susilo, ¿cuáles son tus próximas presentaciones? Este domingo estaremos en Coliseo de Catepec. El 23 también estaremos con... También en el Estado de México. El 31 también tenemos evento con Big Lucha, para que estén por ahí al pendiente en las redes sociales. También puedan adquirir sus boletos ahí con la página de Big Lucha. Y pues ahorita todas son en la ciudad, también para noviembre ya hay varias fechas, pero aquí en la Ciudad de México. Así que pues hay que estar al pendiente en las redes sociales, porque por ahí de repente comparto los carteles donde me presento, para que pues nos sigan apoyando. ¿Cuáles son tus redes sociales? Pues vaya en Instagram, ya lo vemos, como Susi, con doble S, punto web. También tengo mi página de Facebook, como Susilove, igual se escribe con doble S. En Twitter también como Susilove, y también tenemos TikTok como Susilove, donde quiera por ahí me pueden buscar. Ok, entonces sigan las redes sociales de Susilove, estén pendientes de todas sus presentaciones. Claro que sí, por ahí sigan las redes de Big Lucha, para que también se enteren de los próximos eventos, y les será más fácil adquirir también sus boletos. Preguntan acerca de, para tomarse fotografías en los lugares donde te presentas. Claro, pues por ahí es pendiente, echenme un pulitito hacia Kenza, y con todo el gusto del mundo nos tomamos la fotografía. Muy bien, ¿tienes productos a la venta que el público puede adquirir? Ahorita tenemos solo rompecabezas y tenemos con la imagen de Susilove. Espero pronto por ahí ya lleguen las playas, ya se terminaron. ¿No te gustaría sacar alguna máscara, a lo mejor no para utilizar, para luchar, pero sí como un souvenir? Ah, sí, de hecho sí, de repente por pedido me piden máscaras, y se las consigo, pero casi es más por luchar. Ok, muy bien. Si quieren algún producto tuyo, solamente enviándote un mensaje a tus redes sociales, supongo. Creo que sí, ahí comuníquense conmigo a través de mis redes sociales, y por ahí les paso toda la información. Muy bien. Susilove, ¿qué consejo le darías a la Susilove que a los 14 años iba a sus entrenamientos de lucha libre? Ah, pues que nunca deje de soñar, que nunca deje de hacer locuras, que todos los sueños se hacen realidad, y que nunca pierda su esencia, ni deje apagar su luz por nada, ni por nadie. Ok, muy bien. Por aquí preguntan, ¿contra qué sería tu dream match? Tu duelo soñado. Pues creo que ya lo mencionamos, ¿no? Internacionalmente, de leyendas, y actualmente. Sí, bueno, para la gente que no logró ver esa respuesta, la entrevista va a quedar grabada, luego se sube a YouTube para que la gente pueda disfrutarla completa en el canal de Arena Luchas. Y ahora, ¿qué consejo le das, pues, a todos aquellos jóvenes, o a lo mejor no tan jóvenes, que quieren ser luchadores? Porque, pues, igual, hay niños que van a las arenas, y como nosotros, que ya somos un poquito más grandes, los vemos como los héroes de carne y hueso, pues ellos con mucha más razón de que son inspiración también para ellos. ¿Qué consejo le das a todos, pues, quienes quieran dedicarse a ser luchadores? Pues, antes que nada, pues, gracias, porque gracias a ustedes, pues, seguimos preparándonos, gracias a ustedes, estamos llegando cada vez a un lugar más lejos. Y, bueno, como consejo, que nunca dejen de soñar, que vayan por sus sueños, que realmente todo, con esfuerzo y dedicación, se puede lograr. Que cualquier cosa, por más loca que parezca, siempre es posible, así que, yo creo que dejar el corazón que quieres y que nada te apague ese sueño, siempre, hasta el final. Muy bien. ¿Cómo describirías a Susy Love en tres palabras? Feliz, optimista y guerrero. Muy bien. Por aquí preguntan, bueno, esa pregunta ya la habías contestado, pero vamos a retomarla. Si en un futuro tuviera, bueno, ¿te gustaría algún campeonato de alguna empresa en específico? ¿O tener la máscara o cabellera de alguien? En específico, no. Claro que me veo con muchos campeonatos de empresas grandes. ¿Por qué no que haya uno en Big Nation? Esperemos pronto. Pero, pues, sí, me veo con también máscaras, pero sí, ahorita, una rival que tenga en la mira, todavía no vamos. Estamos abiertas a todas las posibilidades, todas las posibles rivales, pues, en un futuro vamos viendo qué sorpresas se vienen. Sí, y, bueno, hablando de los campeonatos de Big Lucha, pues, ojalá hagan los campeonatos propios de la promotoría para que se le dé el valor. Exacto. Pues, aquí vamos. Imagínense un torneo femenil ahí en Big Lucha, con todo el talento que pueden, bueno, talento como Susi Love y como otras luchadoras que pueden aportar mucho, pues, a Big Lucha que le está dando sus oportunidades al talento joven. Y que, la verdad, lo hemos mencionado muchas veces, el talento femenil en México es muy bueno. Y creo que hay que quitar esa parte machista en las carteleras de decir que a fuerza los hombres tienen que ser los estelares. Cuando hemos visto a muchísimas luchadoras con mucho talento que pueden entregar grandes encuentros, incluso ser las estelares. Y, pues, la verdad, te deseamos lo mejor, Susi Love, en toda tu carrera, en todo, bueno, no solamente en la lucha libre, sino en todos los ámbitos. Y ya para ir finalizando, pues, ¿tienes algún sueño en la lucha libre en específico? Porque a lo mejor hablas de lograr muchos campeonatos, pero, ¿sí hay algo que sí quieras lograr específicamente en el ámbito luchístico? Claro, y esperamos que sea a corto tiempo, este, es luchar en el extranjero. Muy bien, pues, esperemos que así sea. Y creo que vas por buen camino, que las cosas suceden a su tiempo. Bueno, vamos a leer una última pregunta, es, ¿qué es lo que cambiarías a la lucha libre? Yo creo que darle el respeto tal cual en todos, porque a veces respetamos y agrandamos varias cosas, pero a veces nos olvidamos de otras tantas, de a veces dejamos a un lado la disciplina, y creo que también la disciplina es darle el respeto a la lucha libre. Supongo que este tipo de comentarios, pues, en tu carrera a lo mejor has escuchado, pues, a muchas personas que no les gusta este deporte, en el sentido que, pues, ¿qué le dices a todas aquellas personas que dicen que la lucha libre es falsa, cuando se sabe de la preparación, del entrenamiento y de todo el esfuerzo que ustedes le ponen? Pues, no, creo que no tengo comentarios para esa gente. Bueno, también depende cómo vaya la pregunta enfocada, pues, si son aficionados, pues, claro que deben de admirar y saber todo el esfuerzo que conlleva el hecho de estar en una presentación, y pues, si no lo son, pues, no, no hay respuesta. Ok, muy bien. Bueno, saludos a toda la gente que se quedó hasta el final y que estuvo viendo la transmisión. Saludos hasta Oaxaca, saludos a Tabasco, a Monterrey, saludos a Argentina, a Ecuador, por aquí saludos a Colombia, a Cancún, pues, a la Ciudad de México, al Estado de México. Gracias a todas las ciudades, tanto de aquí, de nuestro país, como de otros países que nos pudieron ver. Saludos también hasta Guatemala. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos de Guatemala que nos ven. Y, pues, bueno, Susy Love, ha sido un honor platicar contigo. Espero que te la hayas pasado muy bien y, pues, ojalá tengamos la oportunidad de platicar en otra ocasión. Claro que sí. Gracias a todos por estarnos viendo, estarnos escuchando, por todo el apoyo que le han dado a Susy Love. Gracias por seguir todas las redes sociales, también de Arena Lucha, de Big Lucha, de Susy Love. Y, bueno, un placer. Muchas gracias por la invitación y espero que no sea la primera ni la última. ¿Algún último saludo que quieras enviar en específico? Sí, me gustaría saludar a toda la gente de Zacatecas que por ahí vi algunos comentarios. Hace mucho que no esté por allá, pero, pues, saludos porque han sido los que vieron hacer a Susy Love. Y, bueno, también a todos los que apenas lo han conocido. Y esperamos que no sea la primera vez. Gracias a todos por haber estado acá. Y un saludo hasta donde se encuentren. Bueno, yo estoy en Villahermosa, Tabasco. Entonces, no estoy radicando en la Ciudad de México. Estamos en Villahermosa. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, Susy Love. Ha sido un honor. Te deseamos lo mejor en todos los ámbitos, no solamente en la lucha libre. Y, pues, la verdad, pásala bien. Disfruta lo que estás haciendo. Vas por buen camino. Y nos da gusto que te estén tomando en cuenta en diferentes promotoras. Tienes fechas muy próximas. Y esperemos que así sea lo que queda del año y los años que vengan. Así que muchísimo éxito y muchísimas gracias. Gracias a todos, chicos. Nos vemos la próxima.